La preocupación aumenta por la inauguración del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas de la región Junín, por el anuncio que días atrás brindaba el gobernador Ángel Unchupaico, tras una visita sorpresa con presidentes a las instalaciones de este hospital ubicado en la provincia de Concepción. El exalcalde de la provincia heroica de Concepción y médico del hospital Daniel Alcides Carrión, Juan Chipana, señaló que el hospital debe ser entregado en su totalidad y funcionando, porque se correría el riesgo de convertirse en un elefante blanco. Entregar un hospital que esté funcionando, de lo contrario, se convierte en un elefante blanco. Y yo creo que este gobierno regional que se va, tiene la obligación de terminar y que ingrese a la etapa de funcionamiento. E incluso dije, ¿no?, que se solucionen los casos más elementales, pero que ya comience en el camino, se va a tener que mejorar. Todos colaboraremos para que se mejore este caso. Pero no fue la única persona quien se incomodó. Además, la presidenta de la Liga Huancaina de Lucha contra el Cáncer, Elvira Vázquez, detalló que desean la entrega cuanto antes, por la necesidad del tratamiento de los miles de pacientes que padecen de esta enfermedad. Me decían que al entregarlo, tiene que empezar a funcionar, porque las máquinas no pueden esperar, ¿no? Ya lo están equipando, si no me equivoco, ya lo están equipando. Nosotros lo hemos visto. Y esperamos que realmente sea pronto, aunque se inaugure a fin de año, se inaugure al año entrante, no interesa. Interesa que se entregue ese hospital. Y nosotros vamos a estar tras de ello con la compañía del doctor Jesús Chipana, ¿no? Tras de eso vamos a seguir peleando para que se haga realidad este Instituto contra el Cáncer acá en la región centro. La incomodidad y preocupación fue mostrada a pocos días de celebrarse los 25 años de creación de la Liga Huancaina de la Lucha contra el Cáncer, donde se anunció una campaña médica para este viernes 3 de agosto. De igual forma, se informaba acerca del trabajo que tuvieron para la creación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas de la región Junín. El presidente del Comité de Defensa por el Desarrollo de la Provincia de Concepción, Juan Mesa, envió un documento el pasado 26 de julio, en la que indica hasta cinco puntos, en las que se pide el esclarecimiento y en el último punto, el cambio de los colores de la infraestructura de estenosocomio, que abarcará pacientes de hasta cinco regiones.